Música Ya tenés la primera herramienta que es el estado actual Luego viene un estado deseado Que es el lugar a donde vos querés ir Entonces, podés utilizar la misma lista que hiciste para determinar el estado actual Y generar una lista de cómo querés vos que sea el estado deseado En cada una de esas partes que vos ya determinaste Puede suceder que en el camino vos encuentres cosas nuevas y eso está bien O que saques algunas cosas que antes te parecían relevantes y ahora ya no te parezcan Eso no hay problema De cualquier manera, este estado deseado es el estado deseado que estás diseñando hoy Por lo tanto, puede variar Lo importante es tener un estado deseado Tener un objetivo y tener un lugar a donde dirigirte A donde dirigir tus esfuerzos, tus recursos, las cosas que vas a hacer Música Música En esta parte del estado deseado Lo ideal es que no pienses en el cómo Si no, pensá en el qué La pregunta es, ¿qué querés? ¿Qué querés vos que sea? ¿Cómo querés que sea tu empresa? ¿Cómo querés que sea tu relación? ¿Qué querés para tu empresa? ¿Qué querés para tu emprendimiento? El cómo es la parte del plan de acción A mí la experiencia la verdad es que me ha demostrado que Enfocarse en el cómo Es decir, en el mecanismo que hace que funcione la concreción del objetivo Genera objetivos pobres Porque es posible que en la posición que estamos nosotros Que estás vos, que te encontrás vos ahora No sepas cómo hacerlo Estoy seguro que sí sabés qué es lo que querés Y debés tener un montón de preguntas relacionadas con el cómo Bien, en esta etapa el enfoque está en el qué No en el cómo Yo confío que si vos no tenés los recursos Seguramente vas a saber encontrarlos Esa es una creencia del coaching también Te tomás un tiempo y diseñas cómo vos querés que sea Como una visión a futuro de cómo querés que sean las cosas Del qué, qué es lo que querés Sí, esa sería la parte de determinar el estado deseado Busque la forma de dedicarte todo ese tiempo a hacer eso A diseñar lo que vos querés Y realmente ser honesto con vos mismo En el sentido de saber en dónde te aprieta el zapato Y saber cuáles son las cosas que vos podés mejorar Para lograr el éxito y lo que vos realmente querés ¡Gracias! 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 Gracias.